Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué les parece si hacemos un disco? En este momento nos gusta como registrar todo lo que hacemos, tener un registro visual de lo que estamos trabajando. Pues como archivo. Bueno, también empieza a haber como una emoción y una participación creativa de nuestra parte, lo que hace que ese registro de archivo se convierta en algo creativo. Entonces, es así como han evolucionado estos trabajos, estos dos trabajos que hemos realizado. Y pues sí, lo vamos a seguir haciendo. Y mientras haya espacio y mientras haya gente que quiera, pues, que esté interesada en verlo, en acercarse a ello, pues para nosotros, pues qué mejor. Estabamos casi seis meses en editar el proceso, en editar, en encontrar todas esas formas de cine que realmente documental, que expresa la verdad de la situación y la verdad de que estás viendo. No hay una construcción y luego sentamos y practicamos de los conceptos que están funcionando. Pero me parece que cuando llegaron, todos estaban felices en verlo, digamos. Un documental o ver al grupo o hacer teorías en relación a nosotros. Nosotros no podemos hacerlas o corroborarlas o decirlo. Siempre hay esa visión externa que yo creo que Greg aquí está poniendo también de su parte. Ver este proceso, ver lo que hicimos, vernos como grupo. Estamos observando también su visión. He esperado tanto tiempo, tanto, tanto, que ahora que he llegado a mí, solo quiero decir que sí. Quedamos muy contentos. Lo primero que vimos fue, de todo este documento, de todo este registro, salió el primer video del disco, del primer sencillo, que si lo buscan, está hecho dirigido y editado por Greg. Y bueno, quedamos muy impresionados, muy satisfechos. Y creo que estamos seguros de que el resto del trabajo sería con la misma calidad. Probablemente el sábado recién tuvimos una presentación y me dio la impresión que gran parte del público no había nacido cuando nosotros empezamos a tocar. Y así ha sido a lo largo de los años. Yo creo que no hay nada mejor que nos pueda suceder que eso. Porque si no seríamos un acto de nostalgia para nada más, para algunos cuantos de nuestra generación u otras. Y la verdad es que a nosotros nos renueva las nuevas generaciones. Entonces, no podría hablarte mucho de la explicación, solo sé que sucede y sé que es bueno que suceda, o por lo menos lo disfruto. Y será porque hay algo en nuestra música antigua, lo que escuchan o la música nueva, que genera cierto eco y que les dice algo. Entonces, eso es realmente una medida también en lo que nos mantiene creando y después trabajando y tocando. Y lo disfrutamos mucho. Gracias. 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 Gracias.